es la soulde si no tengo en cabo ahi van a venir los tupos chabon me parece negro en que semana nos agarremos ese ondi ese ondi esta solo ay como nos murio boludo a que hago? a que hago? tengo a 27 demente demente si para para no te mandes ojo lonchita no te llevaron salvelo B3 B3 ahi al costado 27 ahi viene demente esta regalado demente regalado asistime dale dale te asiste murio 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 un poquito para atras tengo a smoker tengo a smoker te curo cal murio smoker tengo a B3 vamos ahi a hoy a hoy a hoy lo levantan a hoy no levanto no levanto no se levanta panpita muere maten el bicho que asco me tira la pantera me cancelé me cancelé al castigo sanjay se escapa no mataron a un pibe boludo no mataron a nadie amigo esta vuelta que mas que pelearon mandaron mal